¡Va, vabá, vabá, vabá! ¡Va, vabá, vabá! Siempre loco. Si van gajas tú una pinta nueva y andes loquera, tienes tu cartera llena. Pone party a la policía y tu chiquita y foto suena. Si van gajas tú una pinta nueva y andes loquera, Tienes tu cartera llena Lore para ni a la policía Que tipo suena montato Monta 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 Montato Monta 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 Lore para ni a la policía Que tipo suena montato Monta 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 Me importa donde sea Me llama Santa Siento el flow. Si me angaja tú una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le parian al policí tu quita y puedo suena. Si me angaja tú una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le parian al policí tu quita y puedo suena montato. Monta, 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 monta. Monta, 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 no le va a viajar al pobrecito que tipo suena monta to. Monta, 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 monta to. Monta, 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 monta. Cato para. Siento el flow. Si me angaja tú una pinta nueva, ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le parian al policito que tipo suena. Si me angaja tú una pinta nueva, ya andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le parian al policito que tipo suena montato. Monta, 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 montato. Monta, 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 monta. No le parian al policito que tipo suena montato. Monta, 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 montato. Monta, monta, monta. Tu mala yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto pa' su chimenea. Menea. Siento el flow. 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 Siento el flow.